Hoy Valladolid gozoso Reconoce sus ventajas Ha llegado un gran señor Que no se duerme en las pajas Su entrada se llegó a ver En 1810 a 17 del mes De octubre se debe creer Antes de entrar mando a hacer La cárcel se hiciera rajas Sepas ventanas se rajas Y todos los presos fuera Valladolid en espera Reconoce sus ventajas Reconoce sus ventajas Mas si en la fe te aventajas Digamos viva María Y viva el jefe en el día Que no se duerme en las pajas Que no se duerme en las pajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!